¡Pata de trueno! Creo que lo perdimos. ¡Por allá! ¡Santo cielo! ¿De dónde salió este corral? ¡Pata de trueno no puede salir! ¿Pero quién construiría un corral en este lugar? ¡Lo logramos! ¡Capturamos a un dinosaurio, chicos! Y también a nosotros. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya cálmense! ¡Abre la puerta! ¡Déjanos salir! ¿Cuál era la llave? ¡No es esta! ¡Ni esta! ¡Ya sácanos, Clara! ¡Sí! ¡Ábrenos! ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Por todos los raptors, atrapamos a Pata de Trueno! Es el dinosaurio perfecto para cabalgar. Y gracias a esta cerca de metal reforzado, no podrá escapar. ¡Clara! ¡Cuidado! ¡Hola, Patita! ¡Considerando que somos los más feroces de estas tierras! ¿Qué tal si nos convertimos en los socios más temidos? ¡Te mostraré cómo se hace! ¡Tu turno, hermanito! ¡No, gracias! ¡Estoy bien! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Es evidente que soy la única capaz de montarlo! ¡Es evidente que no deberías tratar de montarlo! ¡Cierto! ¡Es una bestia salvaje, no tu mascota! ¡Debes dejarlo ir! ¡No tan rápido, John! ¡No dejarás escapar a nuestro nuevo dinosaurio! ¡Tras ellos, raptors! ¡Calma! ¡Calma, muchachos! ¡Pueden, raptors! ¡Aléjense! ¿Puedes oír los blitz? ¿A la manada de Aru? ¿Ah? ¿Qué encontraste, Tango? ¡Son huellas de triceratops! ¡Y están frescas! ¡Tango dice que la familia de Aru está por ahí! ¡Pero Blitz cree que están por allá! ¿Estás seguro, Blitz? ¡Podrías haber escuchado a otra manada! ¡Sí! ¡Una manada de pachicefalosaurios! Apuesto a que a Aru no le gustaría encontrárselos de nuevo. ¡Vamos, Blitz! ¡Sigamos esas huellas! Esto no luce bien, amigos. ¿Por qué la familia de Aru iría por aquí? ¿De dónde salió eso? ¡Tal vez son los triceratops! ¡El pachicefalosaurio! ¡Dinoranches! ¡Zorra! ¡John! ¡John! ¡Aru se quedó atrás! ¡Iré por ella! ¡Sigan adelante! ¡Blitz y yo nos encargaremos de ese dinosaurio testarudo! ¡Jeja! ¡Detengo! ¡Adelante, Aru! ¡Ve con los demás! ¡Wow! ¡Dango! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Buen trabajo, amigos!